qué tal cabros bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama donde trabaja frecuencia aquí en el canal baja frecuencia que si lo están escuchando en otro lado que no sea youtube pueden ir a youtube y suscribirse a baja frecuencia un buen canal con buen contenido que estoy seguro que les gustará y también sepan que esto está disponible en spotify y en en otros lugares que si a alguien le interesa los puedo detallar más a fondo pero pueden escuchar este podcast donde quieran cuando quieran y revisar más contenido y este día vamos a hablar sobre los emis que fueron salieron hoy los nominados del emis que deberían lo siento deberían realizarse por ahí por septiembre y bueno los emis son estos premios que se que da la academia de artes y televisión a lo más destacado de la televisión y contemplan todo lo que salió desde junio del año pasado hasta 31 de mayo este año entonces como es como medio extraño el periodo que contemplan y bueno yo usualmente no estoy muy al tanto de lo que salen estos nominados porque no soy mucho ver televisión pero por algún extraño motivo me dieron muchas ganas de ver como series de estar al tanto de las series que estaban saliendo hoy en día así que las últimas semanas me he puesto muy al día con con series que tuve pendiente por mucho mucho tiempo aprovechando que venían los semis pero decidí un poco adelantarme y ver algunas de las series que pensé que podrían ser nominadas y chistoso porque no le chuntea muchas ondas vi muchas series que no me gustaron tanto y que al final ni siquiera fueron nominadas así que supongo que desperdice mi tiempo pero voy a hacer un recorrido por los nominados algunos los conozco otros los he visto otros tengo algunas expectativas de verlos y le daré mi opinión así de lo que considero no he visto todas las series de hecho he visto probablemente como un 20% de las series que están nominadas así que no esperen una conversación tan tan en detalle estas son más bien mis impresiones de si considero, si considero bien, mal, lo que sea y voy a ir leyéndolas acá según el orden que sale acá en la página de wikipedia partiendo por mejor serie de comedia los nominados son Barry, Fleabag, The Good Place The Marble Smith's Maisel, Russian Doll, Schitt's Creek y la última temporada de BEEP que tengo entendido ya, ya caputo, terminó BEEP esta solo he visto Barry, la empecé a ver hace muy poco y si bien la primera temporada no me engatusó tanto, no me entusiasmó tanto creo que la segunda es una excelente temporada muy merecida nominación a mi parecer de la segunda temporada de Barry que es la que debería estar siendo considerada, Fleabag empecé a verla y estoy adorando la primera temporada, creo que es fenomenal no he visto la segunda que es la que estaba nominada, así que ningún problema con esas dos y el resto no tengo muchos problemas, no hay mucha sorpresa en algo como BEEP o The Marble Smith's Maisel considerando que han sido ganadoras previas de esta categoría pero empecé a ver Russian Doll y encontré muy 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 aburrido el primer capítulo, lo encontré increíblemente latero, arrastrado dura 8 capítulos y no son muy largos, probablemente la termine viendo para poder opinar más en detalle cuando ya sean los semi pero no tengo muchas expectativas de que se vaya a poner mejor y no sé si el resto tenga alguna opinión más o menos de acuerdo pero sobre series de comedia que me hubiera gustado ver, creo que realmente no... sé que la categoría comedia contempla animación, yo sé que eso puede ocurrir, entonces me estresa que algo como Bojack Horseman que el año pasado tiene una espectacular temporada, me parece la segunda temporada, o sea la quinta temporada de Bojack si no me equivoco, la que salió el año pasado, es probablemente mi temporada favorita de algo que salió el año pasado entonces me sorprende mucho que... ni siquiera estoy hablando como de drama, comedia, creo que es probablemente la mejor temporada que salió el año pasado en algo entonces me parece increíblemente... un poco respetuoso que la hayan olvidado completamente yo sé que muchos pueden decir, bueno, hay una categoría para mejor animación pero el tema es que algo como... no sé, yo sé que años anteriores algo como Family Guy ha estado nominado entonces es decir que no hay espacio para algo como Bojack Horseman no sé muy bien cómo funcionan los nominados porque hay un nominado más en drama que en comedia pero, no sé, es triste que los Emmy tiendan a ignorar la animación y cuando la contemplan usualmente es como lo más seguro y reconocido no se atreven mucho en general los Emmy pero no tengo un outrage con estas nominaciones, no creo que haya nada ofensivo yo vi, ¿cómo se llama esta serie? El método Kaminsky está en Netflix, la vi entera y no me gustó, la encontré muy aburrida y está producida por Chuck Lorre, quien muchos podrán conocer como la mente maestra detrás de maravillosas obras de arte como Two and a Half Men y The Big Bang Fury spoiler, no soy un gran fanático de ninguna de esas dos series y creo, de hecho, que el método Kaminsky es probablemente la mejor de todas de las que ha hecho, de las que he visto al menos, de las que tengo conocimiento sé que ha hecho muchas más, pero me parece increíble que... o sea, creo que fue bastante mejor de lo que él tiende a hacer porque quitas todas las risas enlatadas y generas algo mucho más entretenido más difícil de hacer que simplemente poner risas de fondo y esperar que eso genere risa creo que es superior a lo que ha estado haciendo antes pero no creo que haya merecido ser nominada y no fue nominada así que solo perdí mi tiempo viendo el método Kaminsky pasando a mejor serie de drama los nominados son Better Call Saul Bodyguard, Game of Thrones Killing Eve, Ozark Pose, Succession Succession creo que se dice y This Is Us de esto solo he visto Game of Thrones empecé a ver Ozark y me está gustando bastante no la he terminado todavía pero encuentro que va un buen camino puedo entender por qué quizás fue nominada esta segunda temporada y quiero ver mucho Bodyguard que está en Netflix y quiero también ponerme al día con Better Call Saul soy un muy 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 fanático de Breaking Bad así que confío completamente en lo que como se llama el creador de la serie Vince 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 Gilligan confío mucho en él para este trabajo así que probablemente me pondré al día con Better Call Saul solo para los Emmy y es irónico pero la única película que o sea, la única serie que no vi de estos nominados es precisamente la que creo que no merece estar nominada Game of Thrones miren, he planeado por muchos meses hacer una reseña de la última temporada de Game of Thrones pero finalmente pasó que empecé a ver como toda la serie de nuevo y decidí hacer una reseña de toda la serie probablemente sacaré próximo una review de las primeras dos temporadas luego la tercera y la cuarta la quinta y la sexta y finalmente las últimas dos que creo que son las más débiles por lejos y irónico porque esta temporada fue rompió un récord en los Emmy fue nominada a 32 nominaciones me parece absolutamente increíble es muy extraño o sea los Emmy tienden a ser muy ¿cómo decirlo? muy blandos o suaves con muy cariñosos con las primeras y las últimas temporadas es decir cuando algo es la nueva cosa como que es probable que lo premien mucho pasó con algo como The Handmaid's Tale o no sé se me fue la idea pero también pasa que cuando series están terminando es cuando recién la empiezan a apreciar no sé Los Sopranos Breaking Bad fueron nominadas o sea fueron victoriosas precisamente por sus últimas temporadas en caso de Game of Thrones ha pasado eso creo que las últimas tres temporadas previas a esta desde la quinta hasta la séptima precisamente las que encuentro que son las menos buenas han sido las ganadoras Alemy y bueno antes de esta peluva la contienda estaba contra Breaking Bad contra Mad Men pero ahora que salió la última temporada cerrar el ciclo creo que es algo que los semis valoran mucho la idea de oh esta es la temporada que cierra toda esta gran serie que tanto amamos y recibió 32 nominaciones por eso creo que está completamente justificado no para nada pero creo que es una temporada muy decepcionante muy flácida y no tengo problemas con cómo termina sino más bien el camino que requiere llegar ahí y espero tirar eso esas reseñas de Game of Thrones antes del de cómo se llama esto antes de de los semis para que puedan tener mayor parte de mi opinión sobre otras no tengo muchos problemas al menos de lo que he oído de estas series creo que como les mencioné estoy emocionado por verlo como Bodyguard ver a Richard Maiden que está haciendo un excelente trabajo salió en Rocketman ahora en esto creo que no fue nominado por su actuación y no sé si puedo estar o no a favor de eso considerando que no he visto la serie pero bien viene ahí por el trabajo o Sark también y This Is Us también fue no me acuerdo pero creo que Sterling K. Brown ganó el Emmy hace un par de años entonces no hay muchas sorpresas no hay muchos problemas con quienes han sido nominados al menos sin considerar Game of Thrones y lo decepcionante que fue como última última temporada luego voy a ignorar estos como shows de variedad y sketch y vamos a ir por mejor serie limitada tenemos a Chernobyl o Chernobyl mejor dicho Escape at Denamora Force Burden Sharp Objects y When They See Us tengo muchas ganas de ver estas dos últimas Sharp Objects y When They See Us me gusta mucho el trabajo de Gillian Flynn me gusta mucho 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 perdida como ya lo mencioné es una de mis películas favoritas y adoro también el libro creo que una genial escritora me gusta mucho que esté involucrándose en el cine sé que escribió el guion de Viudas de Steve McQueen y bueno que es una increíblemente buena película entonces me parece muy bien que esté siendo apreciada en distintas aristas ya sea cine literatura y lo que ahora hizo con Sharp Objects que también es una adaptación de uno de sus libros Chernobyl no hay ninguna sorpresa creo que es una fenomenal fenomenal serie estoy esperando también hacer una review sobre ella creo que es espectacular muy 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 merecida nominación y probablemente victoriosa es decir ha tenido muy muy buena prensa entonces probablemente vaya a ganar ese en mi mejor serie limitada y de las otras no tengo mucho que opinar creo que probablemente termine viendo Wenday Seeds porque está en Netflix y tengo ganas de ver Escape at the Namorra porque tengo entendido sale My Boy Paul Dano pero está en Showtime y no sé si eso está disponible en algún servicio de streaming usualmente veo las series que sí están disponibles en alguna parte y creo que ninguna de esta está en el creo que ni False Burden ni Escape at the Namorra está en algún servicio de streaming como HBO Go o Amazon Prime o como se llama esta cosa o Netflix entonces ningún problema por ahí me hubiera gustado ver la última temporada de True Detective que bueno que es fenomenal es un gran punto para la serie y más o menos considerando que la primera temporada fue tan 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 amada es decir los semi nominaron esa serie por doquier entonces es muy increíble que o sea yo entiendo la segunda temporada fue decepcionante yo tampoco soy un gran fanático de ella no creo que sea mala de hecho creo que bastante buena solamente quedó corta respecto a la primera temporada y la tercera es magnífica entonces me parece muy increíble que ni siquiera haya sido mencionada bueno mencionada en unos premios más abajo pero no en la categoría mayor ahora no sé si quitaría alguna de estas porque no la he visto todavía pero parece que True Detective my boy ignorado completamente yendo más abajo en categorías de actuación tenemos mejor actor líder Anthony Derson por ah esto es actor principal en comedia Anthony Anderson por Black Itch Don Chilly por Black Monday Ted Danson por The Good Place Michael Douglas por el método Kaminsky Bill Harder por Barry Eugene Levy por Schitt's Creek y ningún nada emocionante acá creo que Michael Douglas hace un trabajo servible en el método Kaminsky creo que Bill Harder es fantástico fantástico en Barry pero de estos no tengo algún algo que me me paga a pensar que alguno va a sobresalir eso del otro probablemente Bill Harder va a repetir el Emmy que ganó el año pasado si no me equivoco porque todas estas son series que llevan harto tiempo sea The Good Place Blackish o Schitt's Creek todas llevan varias temporadas entonces me parecería extraño que ahora recién las empezaran a a mencionar puede ser que Don Chilly por Black Monday dé la sorpresa considerando que es su primera temporada pero probablemente no sé quizás cuando un par de días antes cuando vea tenga más conocimiento de esta serie vaya a dar una opinión sobre mis predicciones pero creo que probablemente Bill Harder Bill Harder Bill Hader va a repetir su premio del año pasado mejor actriz en comedia tenemos a Christina Applegate por Dead to Me Rachel Brosaham por The Marvelous Mrs. Maisel Julia Luis Drifus por Beep Natasha Lyon por Rich and Doll Catherine O'Hara por Schitt's Creek y Phoebe Wilder-Bridge por Fleabag me gustaría quizás ver a Phoebe no he visto la segunda temporada pero creo que ella espectacular la primera entonces probablemente repite ese papel Rachel Brosaham realmente podrá repetir su premio no hay ningún problema realmente en estas el primer capítulo me dejó muy 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 decepcionado de Rich and Doll así que no sé si me gustaría que ella particularmente Natasha Lyon ganara ese Emmy pero creo que el resto es algo bastante como decirlo un poco sorprendente Julia Luis Drifus por Beep era algo muy esperable considerando el amor que tiene los Emmys por esa serie pero nada nada impactante en eso ahora en términos de drama tenemos a Jason Bateman My Boy por Ozark Sterling K. Brown por This Is Us Kit Harington por Game of Thrones One Other Kick por Better Call Saul Billy Porter por Paws y Mio Ventiglia por This Is Us probablemente Sterling K. Brown vaya a repetirse el plato por This Is Us puede ser que sea la sorpresa Jason Bateman o por fin el Emmy a Bot Other Kick por Better Call Saul pero estoy casi prediciendo que va a ser para Kit Harington porque esta temporada está teniendo tan amor por los Emmys que no me sorprendería que al fin es casi como el premio el punto álgido en que digan ya saben que démosle por fin el Emmy a Kit Harington creo que de todos los nominados a actuación creo que él junto a Emilia Clark son probablemente los que peor trabajo hicieron esta última temporada entonces no estaría conforme con ellos ganando algún tipo de Emmy no creo que sean malos pero son realmente que drenaron mucha de la emoción que yo creo que esta última temporada por tenido sí creo que la temporada se sostiene en algo en términos de diseño y producción no sé fotografía aparataje más técnicos hasta quizás dirección pero en términos como las asociaciones principales o Lyon creo que fue lo menos lo menos destacable lo menos premiable a mi parecer y bueno actuaciones secundarias creo que fueron magníficas probablemente haya más de donde sacar carne pero Kit Harington no te lleves ese Oscar o sea ese Emmy puede ser que al fin Bob del Paso y August Sterling K. Brown repita su premio pero no mucho cargar ahí al respecto en mejor actriz en mejor actriz de drama tenemos a Emilia Clarke por Game of Thrones Jodie Comer por Killing Eve Viola Davis por How to Get Away with Maud How to Get Away with Mordor Laura Linney por Ozark Mandy Moore por This is Us Sandra Oh por Killing Eve Robin Wright por House of Cards ahora yo ya terminé de ver House of Cards yo había dejado hasta la cuarta temporada y este fin de semana vi las últimas dos horrible terrible temporada no hay mucha gente que dice The Will Man of Frank Underwood Kevin Spacey es una pésima persona y merece que lo hayan sacado de la serie pero lamentablemente los escritores y productores y toda la gente talentosa que estaba en esta serie se vio arrinconada en un guion que no querían escribir en una historia que no querían contar entonces finalmente no los culpo porque haya salido tan terrible pero fue terrible y creo que Robin Wright mi problema con con su nominación o con bueno supongo que es casi un premio consuelo como por toda la mierda que tuvo que soportar para que se saliera adelante y supongo que no es tan terrible que la haya nominado y es una excelente actriz y el papel del papel de Claire Underwood merece completamente en algún sentido una retribución pero esta última temporada el problema es que el guion fue tan pobre que los monólogos quedaba y la emoción no estaba ahí para que ella sacara lo mejor del personaje entonces un poco extraño nada que me sorprende mucho que vaya a ser nominada esta temporada según tengo entendido o sea este periodo no estuvo contemplado The Handmaid's Tale como para que Elizabeth Moss fuera considerada tengo entendido que no fue no sé en qué periodo salió The Handmaid's Tale como para saber si fue merecido o no o sea estaba contemplado en el término creo que va a cumplir para el próximo año pero bueno Amelia Clark como les dije no creo que ella sea una gran actriz menos aún en Game of Thrones creo que ahí especialmente esta última temporada creo que sé que los emis nominan por episodio no sé cuál fue el episodio donde nominaron a Amelia Clark pero estoy casi casi que considerando o sea debería haber revisado esto antes pero si fue por el último capítulo esto fue una terrible actuación creo que el único capítulo donde yo puedo decir ella actuó mal en ese capítulo y ahí culpa un poco la falta de dirección la falta de emoción del personaje para poder cumplir con esa actuación que ella merecía porque creo que ella no es una mala actriz en términos de otros rasgos del personaje creo que hay varios segmentos de la serie donde ella hizo una excelente actuación el problema es que esta última temporada particularmente no dio una buena actuación hizo un muy mal trabajo igual en algún sentido en rango y en y en los límites de productores guionistas y directores que quizás no le sacaron mayor provecho a su actuación pero no hay que experimentar lo que se vio y lo que se vio no fue muy bueno ahora algo que me mencioné yo vi Homecoming que es la otra serie de el no me acuerdo el nombre el director y creador de Mr. Robot y la encontré bastante buena pero algo algo poco interesante poco fascinante creo que a pesar de ser una temporada muy 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 intrigante en un aspecto técnico el guion fue muy flácido y la vi pensando que iba a ser nominada porque fue nominada al globo de oro y acá nada nada cero no fue nominada mejor serie ni mejor actriz por Julia Roberts completamente ignorada no estoy de acuerdo o desacuerdo porque realmente creo que creo que el mayor problema de la serie fue su guion pero habría esperado al menos Sam Smile Sam Smile el tipo espero alguna nominación a dirección pero me estoy adelantando a los premios de dirección esto era respecto a que Julia Roberts pensé que esté nominada y nada no fue en ningún sentido nominada ahora el mejor actor en serie limitada o película para la televisión tenemos a Mahershala Ali por Two Detective muy bien ahí voy siendo excelentemente nominado Hugh Grant por Avery English Scandal Vinicio El Toro por Escape at Denamora Jared Harris por Chernobyl excelente decisión Jarrell Jerome por Wendy Seas y Sam Rockwell por Foss Burton todos excelentes actores no tengo ningún problema con ello y estoy muy muy agradecido y aplaudo mucho que Mahershala le haya sido contemplado aunque yo creo que el que va a ganar va a ser Jared Harris porque como digo Chernobyl fue muy 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 aclamada y creo que el dio una espectacular creo que el dio una espectacular actuación me gustaría quizás que Mahershala fuera el ganador pero creo que es el momento de Chernobyl y probablemente vaya a ganar en esa arista ahora mejor actriz en serie limitada o película para la televisión Amy Adams por Sharp Objects Patricia Arquette por Escape at Denamora Aujón Ellis por When They See Us Joey King por The Act Nicy Nash por When They See Us y Michelle Williams por Foss Bertham muchas muchas categorías aparentemente Amy Adams creo que aún no veo Sharp Objects pero no me sorprende que haya sido considerando las nominaciones que obtuvo en el SAG y en el Globo de Oro por esta miniserie Joey King no me gusta ya como actriz creo que ella es bastante terrible pero la he visto para su defensa la he visto cosas muy terribles como The Kissing Bull The Slenderman 7 Deseos quizás en esta serie ya da un buen trabajo no lo sé viendo como mis primeras impresiones de lo que ella hace suena muy como un papel casi que hecho para ser nominado pero estoy prejuzgando estoy siendo prejuicios o probablemente si dio un buen trabajo y no sé habrá que ver no creo que la vea pero sería muy extraño que ganara este premio ahora en papeles de reparto tenemos mejor actor de comedia mejor actor de reparto en comedia Alan Arkin por El Método Kaminsky andamela ahí Anthony Carrigan por Barry Tony Hale por Pip Stephen Root por Barry Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel y Henry Winkler por Barry muy buenas nominaciones por Barry no estoy sorprendido por la nominación de Alan Arkin en El Método Kaminsky creo que es una servible nominación o sea una servible actuación sin embargo si tuviera que darle el premio a alguien sería Henry Winkler especialmente esta segunda temporada donde creo que se expandió completamente desde un aspecto cómico casi un papel de drama en esta última temporada entonces sería excelente ver alguna retribución considerando que además ganó el Emmy el año pasado por el mismo papel y es creo que de estos actores que han sido últimamente nominados fue nominado hace como 50 años por primera vez o 40 creo que en Happy Days entonces verlo ser retribuido con con el premio del año pasado fue increíblemente satisfactorio y creo que lo merece este año más que el año pasado de todos estos probablemente el que más me gustaría no he visto Bip ni The Marvelous Mrs. Maisel así que no tengo una opinión pero creo que al menos entre los otros actores de Barry y El Método Kaminsky es el que más se lo merece mejor actriz de reparto en una serie de comedia Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel Anna Chomsky por Bip Sia Clifford por Fleabag Olivia Colman por Fleabag Betty Glippin por Glow Sarah Goldberg por Barry Mary Hinkle por The Marvelous Mrs. Maisel y Kate Mcington por Saturday Night Live Kate Mcington es nominada como todos los años por Saturday Night Live sobre he visto la primera temporada de Glow yo sé que está una animación por la segunda temporada pero nada mucho que decir ahí creo que no me gusta Sarah Goldberg en Barry no creo que ella merezca haya sido nominada pero supongo que Barry es una serie tan amada que que tenían que hacerlo ahora The Splitback creo que está bien no he visto la segunda temporada como para tener una menina en particular sobre estas interpretaciones pero nada 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 que agregar realmente es muy servible lo que nos miraron es como lo que uno podría esperar el mejor actor de reparto en serie de drama tenemos a Alfie Allen por Game of Thrones Jonathan Banks por Better Call Saul Nicola Coster Waldo por Game of Thrones Peter Dinglich por Game of Thrones Giancarlo Esposito por Better Call Saul Michael Kelly por House of Cards y Chris Sullivan por This Is Us creo que Doug Stamper en House of Cards no fue una buena actuación no creo que merezca estar nominado creo que Tyrion merece ser nominado por supuesto que sí Jaime merece ser nominado por supuesto que sí Theon merece ser nominado amo a Alfie Allen y su actuación de Theon en general creo que probablemente uno de los papeles más infravalorados en general de la serie porque no sé si él ha sido nominado previamente a esto pero de todas las temporadas es la octava su mejor interpretación es decir ya no sé spoilers para Game of Thrones supongo pero el personaje muere en esta temporada así que supongo que es un gran momento dramático con el que puedes nominarlo y decir oh sí miren miren todo su rango actual pero creo que si bien me encanta el personaje como está escrito y como está interpretado no sé si da la escala para ponerlo no sé en la misma tierra que alguien como Jaime Lannister o Tyrion he visto mucha gente que dice se lo merece pero siento que premia más la trayectoria o lo que el personaje significa para ellos siento que mucha gente que premia mal cómo los personajes están escritos o sea cómo están interpretados o no sé lo que me gusta de lo que hacen los semis es que ellos premian capítulos premian la actuación en un capítulo y me gusta eso porque finalmente decidir poner en comparación elementos como ya este personaje en este capítulo versus este otro personaje en este capítulo en vez de no sé personas que van a tener mejor desarrollo por cómo están interpretados en la serie completa entonces es más es más justo para las actuaciones equipararlas en un sentido de episodico pero no sé si realmente puedo apuntar al fial ni decir sabes que está excelentemente justificada su nominación no sé si lo quitaría para poner a alguien más no sé si alguien más se merece eso pero entre él y Chris Sullivan o sea y Michael Kelly por House of Cards creo que es una extraña nominación de todo esto el que creo que va a ganar es probablemente Tyrion Peter Dinklage lleva una muy buena historia de ganar este premio así que probablemente se lo repita este año considerando que la serie va a ser ganadora de todas a todo esto no lo dije pero no creo que Emilia Clarke gane el Emmy creo que de todas las todos los nominados como de las grandes que podrían ganar no sé si Emilia Clarke realmente dé pero sí creo que Peter Dinklage podría hacerlo ahora que sí creo que Game of Thrones va a ganar la mejor actriz de reparto en serie dramática tenemos a Wendolin Christine por Game of Thrones Julia Garner por Ozark Lena Heidy por Game of Thrones Fiona Shaw por Killing Eve Sophie Turner por Game of Thrones y Macy Williams por Game of Thrones yo sé que todo el mundo ama Star Trek en esta temporada pero creo que tanto ella como Sansa fueron algo extrañas o sea me estoy metiendo en el guión yo sé que me gustan mucho esas ocasiones me gusta mucho lo que ellas han hecho durante la serie pero repito si tengo que premiar la última temporada ya de algún momento alguna actuación que encuentre memorablemente bien realizada hay cuatro nominaciones de Game of Thrones probablemente una van a llevarse no sabría cuál probablemente Aria considerando que es un personaje muy querido o también podría ser Cersei pero Cersei ¿qué hizo este año? ¿qué hizo este año en esta temporada como dramáticamente para merecerlo? pensaría de hecho de todas estas creo que probablemente quizás Breen fue la mejor actriz si hablamos de de actuación pero ¿cuánto hizo realmente? o sea probablemente quizás por el segundo capítulo podría ser nominado no sé o si nominan Aria probablemente sea por el tercero bueno ya fue nominada pero no sé por cuál capítulo si fuera por el tercero quizás lo justificaría un poco más pero creo que la carne dramática de estos personajes se ha reducido mucho y sé que esto se está convirtiendo como en casi que una carta de odio de Game of Thrones no odio de la última temporada creo que es decepcionante y decepcionante no basta a mi parecer para ser nominado pero probablemente alguno de todos estos son excelentes actrices son excelentes actrices no creo que ninguna sea una terrible decisión no es no es alguna de las otras que he mencionado creo que si alguna de ellas gana va a ser un un buen trabajo solo que no sé me ah mejor actor en serie limitada o película para la televisión tenemos a Sante Black en Wayne Day Seas Paul Danum en Escape at Denamora John Legu Leguizamo en Wayne Day Seas Estelan Skarsgård por Chernobyl Ben Wisho por A Very English Scandal y Michael K. Williams por Wayne Day Seas muchas muchas nominaciones para Wayne Day Seas así que probablemente termine viéndola he leído muy buenas cosas de ella y hay gente que me la recomienda bastante así que termine viéndola definitivamente creo que Estelan Skarsgård Estelan Skarsgård dio una espectacular actuación en Chernobyl así que sería lindo ver verlo ganar esto ahora mejor actriz de reparto en serie limitada o película para la televisión Patricia Arquette por The Act Marcia Stephanie Blake por Wayne Day Seas Patricia Clarkson por Sharp Objects Vera Formiga por Wayne Day Seas Margaret Wally por Foss Vernon y Emily Watson por Chernobyl ningún problema ahí no he visto The Act es probablemente la que más me causa curiosidad de por qué está siendo nominada considerando que no le tenía mucha fe honestamente pero no sé quizá eventualmente de tanta curiosidad la termine viendo me gusta ver Amor para Chernobyl para algo como Sharp Objects y definitivamente tengo que ver Wayne Day Seas avanzamos a mejores direcciones en comedia tenemos el episodio Audition de Barry Ronnie Lily de Barry de Big Bang Fury por The Stockholm Syndrome que creo que es el penúltimo capítulo o el último al menos Fleabag por el primer capítulo de la segunda temporada The Marvelous Mrs. Maisel por All Alone y The Marvelous Mrs. Maisel por We Are Going to Catskill de estas habría dicho que probablemente va a ganar algo como estaría entre Barry y The Marvelous Mrs. Maisel dudo mucho que The Big Bang Fury vaya a hacerse con este premio considerando que es una serie bastante poco apreciada y que ni siquiera logró nominación por el último capítulo por esta temporada considerando que como ocho nominados ninguno fue para The Big Bang Fury me gustaría ver que Barry fuera la ganadora de alguna vez especialmente Audition creo que un excelente excelente capítulo o Ronnie Lily bueno no sé ambos son excelentes capítulos quizás Ronnie Lily es un capítulo que creo que está mejor dirigido pero en el contexto de la serie creo que me gustaría más ver Audition siendo el ganador lo otro ningún problema ahí así que considerando la historia de esta nominación probablemente vaya a ser para The Marvelous Mrs. Maisel pero a veces pasa que no quieren repetirse tanto así que no porque el año pasado haya ganado Amy Chema el paladino va a ganar este año pero bueno mi apuesta iría por Barry Ronnie Lily se verá a ejecutar como precisamente dirección en un capítulo ahora mejor dirección en un capítulo de drama de Game of Thrones por el último de los Starks The Last of the Starks Game of Thrones por The Long Night Game of Thrones por The Iron Throne The Hamlet Steel por Holly Killing Eve por Desperate Times Ozark por Reparation y Succession por Celebration ahora me estoy en cuenta no entiendo The Hamlet Steel estaba creo que acá no sé probablemente este capítulo quizás salió el año pasado como en al final como que alcanzó el periodo y por eso está disponible para ser nominado no sé me imagino eso porque si no no entiendo por qué no fue nominada la serie completa considerando que es una ganadora al Emmy muy extraño que bueno no sé me confundo con toda esta terminología de los Emmys pero tres capítulos de Game of Thrones tres capítulos creo que la dirección es lo más descrito no el guión probablemente pero la dirección es servible es suficiente decente una sola dirección especialmente en el capítulo de no sé creo que todos los capítulos tienen decente dirección me sorprende que de todos haya sido The Bells el que no fue nominado probablemente el capítulo mejor dirigido creo que de hecho de los seis capítulos The Bells fue probablemente el mejor dirigido si tengo que aplaudir algo entonces me sorprende que haya sido algo como The Long Night yo sé que mucha gente habla de él como este gran evento televisivo pero encontré con una dirección bastante desordenada algo frenética y poco clara creo que queda muy al debe comparado con otras grandes pateadas de Game of Thrones Blackwater o la batalla de los bastardos y bueno ya hablaremos del último capítulo de Game of Thrones creo que la dirección probablemente es lo más decente de ese capítulo así que no me sorprende que haya sido iluminado The Last of the Starks es bueno David Nutter es como un gran un gran rostro en Game of Thrones que si no me equivoco fue quien dirigió el capítulo de ¿cómo se llama esto? The Rings of Skesmaria The Rings of Kastamir creo ah no dirigió Dance of Dragons y Mother's Mercy los cuales también son excelentes excelentes capítulos así que ningún problema con que haya sido o sea es un excelente director pero ese capítulo en particular The Last of the Starks no creo que haya sido una excelente excelente dirección de hecho es irónico pero cuando lo vi fue uno de mis capítulos favoritos en su momento hasta que lo empiezo a pensar y luego pasó el siguiente capítulo y bueno en contexto se puso peor pero supongo que si algo va a ganar probablemente algo como Dying on Throne sería lo que estaría yo haciendo como apoyando aunque sí creo que algo como Ozark o Succession podrían llevarse ese premio o la que conocía de Handmaid's Tale ahora mejor pasamos a premios de guión y mejor guión en una serie de comedia Barry por Ronnie Lily Fleabag por el episodio 1 de la segunda temporada Pinis por Anna Ishi Peters Russian Doll por Nothing in the World is Easy Russian Doll por A Warm Body The Good Place por Janet y Bip por Bip de estos probablemente apostaría el guión de Bip porque es el último capítulo eso genera mucho mucho humor en general en los Emmys o como digo Barry Ronnie Lily si bien creo que quizás ese capítulo en particular no sé si sea mi guión favorito de todos pero con el mejor trabajo de dirección que de guión no sé ninguna o Rich acá dos nominaciones para Russian Doll voy a tener que terminar la temporada para saber si realmente estoy de acuerdo con ello pero no apunta tan bien honestamente de hecho un momento no sé cuál de estos capítulos son son los que están siendo nominados así como 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 episodios porque ponen obviamente ponen los nombres de los capítulos pero yo no sé cuál significa eso sí nominaron el primer capítulo el primer capítulo no encontré que fuera ni divertido ni tan bien escrito como para merecer esa nominación a mejor guión pero supongo que quizás en contexto de la serie va a ponerse mejor no sé voy a dar mi opinión sobre la serie eventualmente pero algo extraño mejor guión en la serie dramática tenemos Better Call Saul por Bet Better Call Saul por Winner Bodyguard por el episodio 1 Game of Thrones por The Iron Throne The Handmaid Steel por Holly Kill Nib por Nice and Knit y Succession por Nobody Severe Missing ningún problema acá excepto por Game of Thrones específicamente el último capítulo es el bueno supongo que de los 6 es el que mejor escrito está si tengo que señalarles el guión de todos sería muy divertido que David Venio y D.B. fueran los que ganen estos premios considerando el odio que tiene hace años yo no encuentro que tengan nada de malo es decir si bien no soy un fanático de su trabajo en toda última temporada creo que está bien que ellos se sientan orgullosos de su trabajo y creo que acosarlos y decir ay de venir a hacer esta temporada de nuevo es algo ridículo y maduro no soy un fanático de lo que ellos hicieron con la temporada pero no por eso encuentro que debamos ir contra ellos y decir así destruirlos creo que creo que hicieron un trabajo servible y decente y ligeramente decepcionante pero de todos los capítulos supongo que el último el que está mejor escrito quizá el segundo hubiera estado lo hubiera no mencionado pero un capítulo un poco intrascendente en contexto de la serie comparado con The Iron Front algo se me pasó que mejor dirección una serie limitada o película o drama especial tenemos Chernobyl Escape at the Namora Frost Burden por dos capítulos A Very English Scandal y When They See Us que no menciono porque creo que nominan la serie completa y de estos definitivamente creo que el mejor dirigido bueno lo siento no he visto todas las series pero de estos creo que Chernobyl fue excelentemente dirigido así que ningún problema con que ganar ahí de eso voy a pasar al guión de una mejor serie limitada o película la televisión bla 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 tenemos los mismos nominados Chernobyl Escape at the Namora Frost Burden A Very English Scandal y When They See Us creo que como digo Chernobyl fue excelentemente escrita supongo que no sé quizás me gusta más la dirección que el guión se tengo que señalar en las dos cosas pero no tendría absolutamente ningún problema con que nominen o sea con que una gane en ¿cómo se llama esto? en contraposición de la otra creo que en general es un ambas son espectacular eso quiero decir solamente no quiero que parezca obviamente como vi Chernobyl y adoré Chernobyl obviamente voy a estar a favor de que Chernobyl gane entonces es un punto extraño para ponerme dicho eso pero son las nominaciones más grandes como se dan cuenta no estoy para nada de acuerdo con que Game of Thrones haya sido tan 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 nominada en los en los semis me gusta ver que Barry especialmente su segunda temporada recibió mucho amor a pesar de que consideré la primera algo algo intrascendente y flácida y fue la más premiada de las dos bueno ahora vamos a ver pero no sé si se va a repetir el plato especialmente considerando que VIP una serie que ya siendo muy 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 amada tiene la oportunidad de ser premiada en su última temporada y bueno voy a estar viendo muchas de estas series espero ya haber visto no sé de Wendy's Eos de Marvel's Miss and Maisel todo lo que queda de Fleabag ver el Call Saul los Ark This Is Us espero ver VIP pero son como si de temporada así que tampoco me voy a comprometer con eso y Rush and Doll la entretermine solo para poder opinar de ella con toda prosperidad obviamente quiero ver Sharp Objects considerando mi amor por Gillian Flynn pero antes voy a pasar esto lo que está en Wikipedia como que omita mucha información están todos los primos técnicos que obviamente no quiero tampoco mencionar porque estaría mucho tiempo hablando de cosas que realmente no vi pero lo otro que me emociona son los nominados a mejor serie animada tenemos a Big Mouth Bob's Burgers Bojack Horseman Hora de Aventura y Los Simpsons no he visto las últimas temporadas de Los Simpsons pero Los Simpsons siempre son nominados todos los años nominan un capítulo de Los Simpsons así que me sorprende que aún cuando Los Simpsons en la última temporada no son tan buenas las estén nominando simplemente porque son como favoritos de la casa entonces dicho eso primera nominación de Bojack Horseman magnífico estoy muy 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 feliz de que Bojack Horseman al fin al fin al fin conche tu madre haya sido nominada porque weón adoro Bojack Horseman creo que es una magnífica magnífica serie y El Simpsons ganó Rick and Morty y es curioso porque Rick and Morty nunca 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 haya sido nominado y es nominado por su tercera temporada por el episodio de Pickle Rick y gana entonces espero que eso marque un presente de que Bojack Horseman puede ganar por favor porque no gane Big Mouth creo que es una terrible no es terrible es una mediocre serie a lo más no creo que ninguna de esas dos temporadas haya sido algo algo superior a Piola no creo que sean ni decentes es como servible es aburrido irreverentemente ofensivo solo por ser ofensivo por querer dar estos no sé me parece una serie tan poco clara poco enfocada con lo que quiere decir y simplemente esta especie de humor burdo me encuentro muy muy poco interesante estas dos temporadas y las estoy viendo prácticamente porque son muy cortas y porque me permiten tirarles más mierda pero encuentro que no merecen ser nominadas y si llegan a ganar va a ser muy 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 decepcionante puede ganar Bob's Burgers considerando que es una también favorita de la casa ha ganado varias veces y ha sido nominada por muchas 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 veces y espero no sé los Simpsons ya mucho tiempo sin ganar tengo entendido cuando fue lo que más que los Simpsons ganaron ganaron uff uff hace más de 10 años que los Simpsons no ganan 2008 fue lo que más que ganaron un un Emmy entonces no creo que vayan a ganar espero que Bulls Horsman al fin sea como la nueva cosa la nueva sorpresa que permitan ganar un Emmy estoy muy feliz por esa nominación y espero que sea completada con un premio esos son mis opiniones de los Emmy como les digo voy a estar viendo la mayoría de las series que están más nominadas espero ver todas las series nominadas a premios grandes que están disponibles en algún servicio de streaming háblese de Netflix HBO Go o Amazon Prime y si alguno de ustedes cree que alguna de esas otras series merece ser descargada ilegalmente para que opinen de ella déjenme en los comentarios y díame cuáles son sus opiniones de los Emmy creen que están están de acuerdo con quiénes fueron nominados por quiénes se fueron dejados fuera estoy lo único que me molesta un poco quizás a ver que hayan ignorado completamente algo como como se llama esta tempesta esta cosa que hayan ignorado ah se me fue que hayan ignorado olvidé completamente lo que iba a decir ah True Detective la tercera temporada eso es lo único que me pone un poco triste supongo que no sé me encantó Good All Men's creo que fue una excelente temporada y no fue mencionado nada en serie limitada pero supongo que la temporada está reñida en general en eso en términos de que siempre las cosas más dramáticas y más duras se llevan esos premios no hay espacio para series más ligeras como Good All Men's para que haya espacio ahí pero eso dígame qué opinaron sobre estos nominados que están esperando qué les gustaría que pasara o dirían que pasara pues nos vamos a ver en los comentarios y si les gustó este video no olviden de dejarse me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia espero que tengan una buena noche y una perfúrica semana y chao pescado